El presidente Alberto Fernández llegó esta tarde a la localidad boliviana de Yacuiva para inaugurar junto a su par, Luis Arce, el Electroducto Juana Azurduy de Padilla, la primera vinculación de energía eléctrica entre ambos países. Con esta obra, la primera en materia de interconexión eléctrica internacional, Bolivia podrá conectarse al sistema de transporte de alta tensión, mejorando el abastecimiento de las poblaciones de las zonas fronterizas. Somos Radio Noticias.